La concesionaria Ruta del Sol aprovecha los muros de contención de la transversal Río de Oro Aguaclara Gamarra para ayudar a preservar las costumbres culturales de los municipios de Río de Oro y Aguachica mediante las pinturas de dos murales llenos de color y creatividad. Nosotros nos basamos en lo cultural, en lo rico que tiene culturalmente esta región y empezamos a buscar artistas que nos dieran ese plus, que pudieran plasmar allí todo lo que traen ellos autóctonos de tradiciones de muchos años. El artista se encuentra trabajando en los murales desde diciembre. En su tarea combina diferentes técnicas, adaptando a través de los trazos la riqueza cultural y folclórica de la región. Para mí este es el reto más grande, me llena de mucho orgullo y sobre todo hace que el reto haya sido superado, sobre todo en tiempo. Los habitantes de la región también disfrutan del arte plasmado por el artista de Río de Oro. Los turistas paran siempre a mirarlo, llega mucha gentecita a comprar por allá algo. O sea, la parte de arriba de los carnavales de Río de Oro. Y ahí lo que es la matanza del tigre y eso es lo de la virgen. Me parece muy bien que se vea un costo bien turista, un costo muy lindo. Para mí es emotivo. De esta forma, la concesionaria Ruta del Sol ayuda a preservar la cultura local y respalda el talento de los artistas de la zona de influencia del corredor vial. ¡Gracias!